¿Te sentís tu peor enemigo? ¿Te cuesta poner límites? ¿Vives bajo mucha presión? Somos dueños de nuestras emociones. Y solo nosotros podemos generar el cambio. La Nación presenta Biblioteca Bernardo Stamateas. El psicólogo nos ofrece herramientas para superar nuestras barreras y empezar el camino de la superación personal. Desde el jueves 7 de abril a 74 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación.